Mucho para ti pa, demasiado pa' ti No puedes contra mí pa, yo sí que voy p'encima Mucho para ti pa, demasiado pa' ti pa No puedes contra mí pa, yo sí que voy p'encima I'm too much for you boy, too much for you nigga Too much to lose boy, you know I pull that fucking trigger Too much for you boy, too much for you nigga Too much to lose boy, you know I pull that fucking trigger Ni por ni tu cuarenta, a mí me ame treinta, ni me meten peca Yo vengo de la calle donde funda los sendecas Donde se van, cambia, corte y corta, pega, usted queda Te vas por ley, reventándote pa' que tú veas Soy el cacique, el aldea, nalgas que a mí me rodean Yo no pago por mujeres, las tengo por donde quieras Sin embargo, tú pagas por tirarte la coche Soble la buque, clasificado que tenga reventas el Murphy Yo no, tengo pistolas, me aparecen por montones Yo no ando con pendejo, tengo combos con cojones Yo sí que soy real y ustedes son unos lambones Yo los mato todos aquí fumándome un par de flones Yo soy el que solo los mata y les pase rolo Soy tu pesadilla, papá, tu dolor de cholo Canto a mi manera, cabrón, no lo hago a tu modo No se lo mamo a nadie, me voy solo contra todos Mucho para ti, pa' Demasiado para ti, pa' No puedes contra mí, pa' Yo sí que voy p'encima Mucho para ti, pa' Demasiado para ti, pa' No puedes contra mí, pa' Yo sí que voy p'encima I'm too much for you boy, too much for you, nigga Too much to lose boy, you know I pull that fuckin' trigger Too much for you boy, too much for you, nigga Too much to lose boy, you know I pull that fuckin' trigger Mucho para ti, ponte bruto por aquí Hay cartucho para ti, familia Lucho Pago Y yo soy el grudo, el duro Pregunta a las tipas, pregunta a los tipos Soy el puco de la pista, verdugo de mi isla Si te punto en mi lista, luego te zumbó una risa Yo me burlo con sonrisa Demasiado, ranqueado, zafao, pimpeao Estoy armao, cuidao Yo sí he guerreao, mamao Secuestrao, cazao Están frustrao, cagao Sin cojón a mí me tienes esto, motherfucking bastard No quiero hacer la fase De nene y tonkaimaster Exploto los sesos como las rocas en Faster Mucho para ti, pa' Demasiado para ti, pa' No puedes contra mí, pa' Yo sí que voy p'encima Mucho para ti, pa' Demasiado para ti, pa' No puedes contra mí, pa' Yo sí que voy p'encima La, ja, 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 jeno el tenga La pesadilla lirical Veneno, the fucking beast Aquiles Music, chonjon la pauta Algenis, mastermind, e-site record, la escuela de muchos ¡Suscríbete al canal!